¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una invitación del convoy del fin de semana. Sí señores, y pues bueno, vamos a proceder a ver la ruta del día de hoy que arrancamos desde aquí, desde Rotterdam, de la empresa WGCC, y nos dirigimos hacia, esperen, vean nada más, van a ser 1127 kilómetros los que vamos a recorrer en 18 horas 12 minutos, esperemos que sí se pueda hacer en ese tiempo, pero aunque yo creo que nos vamos a echar más, ¿no? Llegamos a la cantera de Salzburg, vean acá, a la cantera, no entramos a la ciudad, sino que seguimos derecho, acá vamos a seguir derecho completamente, y pues la ruta está bastante buena, ¿no? Está bastante buena pues porque traen sus carreteras secundarias, sus avenidas, aunque casi no traen muchas carreteras secundarias, ¿no? Muy poco, muy poco, pero sí, ahí nos vamos a ir bien por pura avenida, acá también traemos un pedazo de carretera secundaria, y pues ya saben amigos, ¿no? Desde Rotterdam hasta Salbu, hasta la cantera, ¿no? Hasta la cantera, y a la cantera llegamos, y pues bueno, camión, cualquier camión, igualmente con la carga, eso sí, una carga liviana que, o que pese unas 15, 18 toneladas, que no sea de mucho peso, y pues ahora, la hora, la hora del día de hoy vamos a cambiarla, Va a pasar de 4 de la tarde a 5 de la tarde, nos encontramos aquí en la empresa WGCC, a las 5 de la tarde, hora colombiana, a esa hora, pues debido a asuntos, ¿no? Que tengo que resolver, entonces pues a esa hora nos encontramos, ya vamos a ver si el próximo semana, la próxima semana tomamos de nuevo la hora, la hora normal, Pero el día de hoy va a ser a las 5 de la tarde, hora colombiana, canal 19, servidor Europa 2, y pues ya saben, desde aquí arrancamos Rotterdam, empresa WGCC, Y recuerden amigos, invitar a todos sus amigos que jueguen Eurotruck, y nos vemos aquí, hasta pronto.